Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, muchas noticias interesantes aquí en este canal y vamos a iniciar de una vez con una de ellas. Vamos a hablarle primero del caso que está pasando con Karol G, la cual pues ha sido demandada por un par de millones de dólares. Ustedes saben de que cuando hay un artista que tiene mucho calibre, siempre tiene mucha demanda. Karol G que ha demostrado que cada año que pasa, pues su público crece, su fama crece y actualmente es la artista latina número uno. Así como ella es de grande, pues se le acercan grandes otros artistas para hacer algún tipo de colaboración. Pues hace ya un tiempo Karol G hace una colaboración con Tiesto y vemos de que por esta colaboración, pues ha recibido una demanda millonaria. Dice aquí el artículo. El músico y compositor cubano y estadounidense René Lorente interpuso el martes pasado una demanda contra la cantante urbana colombiana Karol G por plagio en el tema Don Bichet, realizado junto a DJ Tiesto, ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La demanda fue por violación del titular de los derechos de autor y plagio en relación con la canción original compuesta en el 1998, titulada algo diferente del compositor René Lorente. Cuando yo vi esta noticia, yo dije, déjame, yo voy a confirmar a ver qué es lo que pasa. Y sí, señora, el plagio no fue de que le copian la letra, la vaina, sino que el mismo DJ, DJ Tiesto, copió la melodía de la canción de ese artista. Que como con un flato de una vaina copió la melodía y el coro de la canción la hicieron en secuencia a esa melodía. Y ahí el plagio, señores, van a tener que al final eso va a terminar. Estuve mirando que son como tres millones de dólares que exige, van a llegar a un acuerdo y le van a dar a su cuarto de ese tipo normal. No fue que Karol G copió letra ni nada. Al final, quien tuvo mala culpa fue el productor que hizo la melodía y en secuencia hicieron la composición en base a esa melodía. Vamos a ver en qué para este caso de la bebecita. Tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos ahora con esto, señores, brevemente, porque esto es Friendo y Comiendo. Miren, Vaquero, el cantante de los raperos, cantante de los cantantes. Ustedes saben que el baque está buscando resurgir nuevamente con Dembo y con vainita. Él y Lapi lo vemos en eso. También sabemos de que Vaquero con el último artista que él tuvo chisme fue con el alfa que hasta le tiró. Claro, y al vocero del alfa. Pero vemos que el día de ayer Vaquero pues hizo un anuncio. Donde anunció que viene a quemar par de gente en pocas palabras, viene a tirarle a par de gente. Vaquero dice el tema se llama incorrecto. Y él le puso eso en cabeza donde dijo voy a quemar par de gente, pero esta vez todos reirán menos. Y puso un signo de dinero, un signo de interrogación y un 58. Hay que ver cuál fue el mensaje que quiso emitir finalmente. Muchos alegan de que esto que viene de nuevo a tirar al alfa, otro alegan de que viene eso es a tirarle fuego al vocero del alfa. O viceversa que viene tirándole para ambos. Ya tendremos que esperar que el artista pues dé más detalle en torno a quién es que realmente él va a quemar recientemente. Después seguimos señores, déjame saber tu opinión referente de este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Vamos a hablar algo breve de un grito señores que así como siempre resaltaba lo negativo, también tenemos que resaltar lo positivo. Hay que resaltar el cambio que ha dado un grito. Se está viendo que no se está viendo en controversia, está trabajando mucho, está dando música y eso le está dando resultados. Pero me da pena ver de que los medios no se hacen eco de esta cosa positiva que está pasando con un grito. Si él va a chocar a una gente, pon otro huevo ahí tuviera todo el mundo hablando de él. Porque lamentablemente las sociedades en el mundo están podridas porque se tiende a que se resalte nada mal o negativo y no se resalta lo positivo. Y yo entiendo de que cada persona tiene derecho a reestructurar su camino. Y una segunda oportunidad, que es lo que está pasando con un grito, el cual está yendo muy bien con todo lo que está lanzando. Y recientemente él lanzó un tema que se llama una lasis pero fina, lasis pero fina, donde un grito está saliendo de la monotonía. Está haciendo uno de embos con unos colores muy bonitos y le está cantando pues a las mujeres, señores. Y adivinen que le está dando un resultado increíble. Vemos que el tema se le puso en número uno en tendencia, en la tendencia de ahora más populares recientemente de la plataforma de YouTube. Vamos a verle ahí a qué malitado pasa. Y vemos que un grito lo acompañó con un encabezado que dijo lo siguiente. Número uno. Ahora mismo con música, nada de marketing. Digan algo, son mudo. Aquí están los resultados para los que decían, un grito no suena, si no es con lo que era. Solo queda decir gracias a papá Dios y gracias a todos mis fanáticos. Tenemos el YouTube Frisao, leo RD produciendo. Yo te dije que no lo vuelvas a hacer y lo hiciste de nuevo. Especificó un grito. O sea, miren ahí como él está diciendo de que estoy rompiendo sin marketing, enfocándome en la música. Y no lo resaltan, señores. Entonces, estamos mal, estamos mal. Porque estoy hablando en global. Yo soy uno de los pocos medios que resalta la cosa positiva de los muchachos. Déjame saber aquí de abajo en la caja de los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre esto positivo que está pasando con un grito guapo? Pues vámonos con otro caso, hay mimito, que voy a dejar ese hay mimito de fondo. Vamos a hablar del caso de manyao y lápiz consciente. Miren, manyao no le ha bajado el guante a lápiz consciente. Él le ha lanzado dos tiraderas. Si no me equivoco, creo que viene otra. Muchos le están diciendo, manyao, tú no es frustrado, manyao, tú no puedes tirar a lápiz. Yo le digo a esa gente, recuerden que manyao es un pilar de esta vaina, señores. Hay que respetarlo por lo que hizo, por su trayectoria. Que no esté pegado en el momento, desde que entre los más pegados no significa que no sea un tigre que no haya que respetar. Porque vemos como que principalmente fanáticos que no vivieron la época de manyao son los que viven con este tipo de comentarios. Vemos que manyao, señores, él comenzó a mandar par de fuego donde dijo, oigan esto, oigan lo que dice manyao. Combo especial para fiesta patronal, incluyendo una tarima, dos juegos de luz, tres sonidos de alta calidad, cuatro lápiz consciente. Combo completo, emprendan mis hijos, o sea, jurándose con lápiz. Luego dice aquí, yo no me estoy comparando con el lápiz, yo me estoy burlando del lápiz, que son dos cosas diferentes. Y dijo, ustedes no entienden nada, pero de seguro, él sí lo entiende. Dijo manyao, luego dice aquí, dale otro dembow. Del papá del dembow, por ende, las oraciones no pueden parar, así que sigamos orando por el lápiz para que pegue un dembow. Porque si no lo pega, se va. O sea, manyao viene dándole al lápiz con el argumento de que oremos por lápiz para que pegue un dembow. Oremos por lápiz, prácticamente está pasando lo que manyao dijo, que el lápiz no iba a pegar un dembow. Lápiz lanzó el álbum del dembow, y qué ha pasado, no ha pasado nada con ningún tema, lamentablemente. Incluso está lanzando los videos, ayer lanzó un video del tema sandungueo. Y los temas a mí me gustan, tan duros, porque yo soy lápizita, pero hay una nueva generación que no comparte eso. Hay una nueva generación que le gusta los flos raros, como estos carajitos, como los flos que están trayendo los carajitos. Real, entonces yo entiendo de que si lápiz no logra pegar un dembow, aparte de que perdió la guerra con el alfa, también manyao le está ganando la guerra. Porque la campaña de manyao con lápiz es de que tú no vas a pegar un dembow. Hay que orar por ti a ver si tú lo pegas. Y no está pasando eso real. Yo voy a tratar de hacer comunicación con manyao, para hacer una entrevista breve, aunque sea por vía telefónica. Ustedes saben que estamos teniendo esa intervención. Viene mucho contenido así, mientras estemos aquí en casa. Así que vamos a parar en que para esto. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión referente a estos temas aquí debajo en la caja de los comentarios. Te recuerdo que no te vayas de este canal sin suscribirte, ni activar la campanita de notificaciones. Vamos a entrar brevemente, que lo estoy buscando aquí, a ver, para darle un par de saluditos a los tigres que siempre están activos con nosotros. Saluditos para la tutuma, que dice presente con nosotros. Tengo ahí mi hermanito Flaco Yeka Music, que también dice presente con nosotros. JP Lecencia, que también dijo, pues Soso, estoy activo. También saluditos especiales para Wilkins Medina, que siempre está pues muy activo con nosotros. Saluditos también especiales para John Melvin, que dijo Soso, activo, dame mi saludito. Que es uno de los usuarios que siempre está muy activo con nosotros. Otro saludito también especial, señores, para Wilson Encarnación, que dice presente aquí con nosotros. También saludito para Wilmer Rosario, que dijo presente con nosotros. Si tú quieres que en uno de mis próximos videos, yo te dé tu saludito. Déjame saber aquí debajo, dime Soso, estoy activo, y con gusto te saludaré en mi próximo video. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.